Parece mentira que hayan pasado los años Los años que muy poco a poco me vieron crecer Quisiera poder compartir todo lo recibido Desde que eras solo un niño, desde que te conocí Aquí encontré los amigos que nunca podré olvidar Aquí me enseñaron a ser, a sentir, a soñar Te llevo conmigo María en mi nuevo camino Será siempre mi auxilio, sé que siempre estarás Más que compañeros, allá donde vayamos Como aves del cielo que comienzan a volar Más que compañeros, hoy en busca de un mañana El tiempo en esta casa me ha robado el corazón Más que compañeros, allá donde vayamos Como aves del cielo que comienzan a volar Más que compañeros, hoy en busca de un mañana El tiempo en esta casa me ha robado el corazón Me ha robado el corazón Parece mentira que hayan pasado los años Más que compañeros, aquí me enseñaron Aquí me enseñaron a ser, a soñar, a vivir Quisiera poder compartir todo lo recibido Me he sentido querido, me he sentido feliz Más que compañeros, allá donde vayamos Más que compañeros, allá donde vayamos Como aves del cielo que comienzan a volar Más que compañeros, hoy en busca de un mañana El tiempo en esta casa me ha robado el corazón Más que compañeros, allá donde vayamos Como aves del cielo que comienzan a volar Más que compañeros, hoy en busca de un mañana El tiempo en esta casa me ha robado el corazón Me ha robado el corazón Me ha robado el corazón